¿Qué es Miguel se encargó en un momento difícil de ir generando las condiciones para que la transición política en el Estado de Puebla pudiese darse? Ese es el legado de Miguel, la gobernabilidad que hoy existe en Puebla, el orden administrativo, financiero, político de la administración del gobierno, pues es el legado de Miguel y creo que Sergio tiene ante sí un enorme reto, es recibir ese legado, pero generar las condiciones para que ese legado no se pierda. Yo estoy seguro que Sergio está a la altura de las circunstancias y que el Congreso del Estado de Puebla no se equivocó al tomar la decisión de nombrarlo. Como gobernador.